Era pleno otoño, era justo el mayo, galopaba el año del 82, y sobre las aguas de los mares fríos, marchaba un crucero que nunca volvió. En este momento era a las 16 y 4, porque nosotros estamos haciendo el relevo justo, por eso hubo tanto, más muertos quedaron en el crucero, porque en ese momento se hacía el cambio de guardia, y nos tomó descansando, porque nosotros, hay que contar la realidad, nosotros íbamos para las islas, y desgraciadamente teníamos un enemigo al lado, nuestros hermanos chilenos, que era el radar de Punta Arena que no nos dejaba salir para ir a la isla. Crucero vegano, señor de las aguas, epopeya blanca, con alma de albur, con cuántos soldados te fuiste al fondo, cuando te chumbearon en el mar del sur. Sabíamos qué lugar íbamos, sabíamos cuánta gente iba a desembarcar, sabía lo que iba a quedar, todo era la parte de artillería, y a la vez un cocinero que íbamos a tener, y una planta de servicio que era para mantener en ese momento. Iban más de mil tripulantes, ¿no? Eran mil noventa y tres tripulantes. La función mía, suboficial, es llevar la planta en servicio. En ese momento estaba yo llevando la planta en servicio. Por eso quedé ahí abajo, y yo le debo la vida a unos compañeros también, porque no es por salir, porque yo también, a mí me sacó de la planta donde estaba, debe ser la onda expansiva, porque en este momento el que le tengo un poquito de resabio, el de resabio es un poquito al arco iris, es una tontería, pero son los colores que uno vio. Las asos del viento, corcobos del agua, pobrecito el hombre, jineteando el mar, con las esperanzas, que si Dios lo ayuda, algún compañero lo venga a buscar. El buque, yo lo conocía bien porque ya hacía tres años que estaba, entonces no me costaba ubicar dentro de los compartimentos. Lo que yo me llama la atención de que nosotros éramos, la dotación que teníamos antes de la Malvina, eran de 850 personas. Después se hizo en mil noventa y tres. Es cierto que se embarcó mucha gente en la cual conocía el crucero, pero también gente que no conocía el crucero. El buque es una familia, y al salir a navegar, no solamente por el caso de las Malvinas, sino que nos toma también cualquier temporales. Nos ha tomado muchos temporales. Y siempre se piensa de que se puede hundir un buque. Entonces, por eso somos muy humanos con todo lo que estamos. El suboficial, el cabo, el concreto que estaba en ese momento, todo es una familia. Porque cuando el buque se hunde, se hunde para todo, no para uno. ¿Cómo fue el después, Alberto? El después fue difícil. Difícil porque tuve muchos traspíes. Los traspíes eran por decir la verdad. Las direcciones las tienen bien claras. Pero si yo le digo que alguna vuelta me dijeron, venga, para hacerle una atención, es mentira. Y era aquel crucero que con tantos hombres partió un dos de mayo y nunca volvió.